En el siglo VI, el obispo Nicolás ya era venerado como santo y en su honor se construyeron muchas iglesias, templos y catedrales alrededor del Asia Menor. El académico Lindford Stuttmann sugiere que con la consolidación del cristianismo en Asia Menor, el muy popular dios Poseidón fue reemplazado por Nicolás, obispo de Mira, en muchos puertos. De esta manera, la figura de este obispo ayudó a cristianizar los rituales paganos y a paganizar las celebraciones cristianas. Pero ante la inminente invasión musulmana en el siglo XI, marineros de Nápoles robaron los restos del obispo de Mira y se los llevaron a la ciudad de Bari. Desde entonces, Nicolás, obispo de Mira, es conocido como San Nicolás de Bari. Entre los griegos e italianos, San Nicolás de Bari es el patrón de los marineros, pescadores, barcos, fuerzas navales y de varias ciudades con puertos. De hecho, muchos expertos consideran que el 6 de diciembre ha sido el día de una festividad dedicada a Poseidón que marca el comienzo del invierno y posiblemente el día en que termina la navegación. El nombre en griego para este mes no era diciembre, sino Poseidón. Y este nombre estuvo vigente hasta el siglo V de nuestra era. Hasta este día, San Nicolás está tan unido al mar que ver desfilar al santo en un bote es una tradición que ha sobrevivido muchos siglos. Desde la procesión de los huesos de San Nicolás de Bari en Italia y la procesión del ídolo de San Nicolás en España. Por esta razón es fácil de entender por qué Sinterklaas llega a los Países Bajos en un barco y no en un trineo volador. Pero, ¿por qué Sinterklaas viene de España y no del Polo Norte? ¿Recuerdan cuando les conté que los marineros de Nápoles robaron las reliquias de Nicolás, obispo de Mira y se los llevaron a Bari en el siglo XI? Bueno, hoy en día Nápoles se considera parte de Italia, pero en el siglo XIV era parte de España. ¿Y saben qué otro país actual era parte de España en los siglos XIV al XVI? Los Países Bajos. Un país estrechamente vinculado a la actividad marítima. Los marineros de Nápoles introdujeron el culto a San Nicolás de Bari en España y los marineros españoles introdujeron este culto a los Países Bajos. La primera mención de San Nicolás en los registros históricos holandeses proviene de un manuscrito en Dordrecht del siglo XIV. En Ámsterdam, la única basílica de este puerto está dedicada a San Nicolás, pero incluso cuando es un punto de referencia de la arquitectura de la ciudad, no es un edificio antiguo, pues comenzó su construcción en 1887. La iglesia original de San Nicolás es el edificio más antiguo de Ámsterdam. Se llama The Outerkerk y fue construido en el año de 1306. Otras ciudades antiguas también tienen iglesias dedicadas al santo patrón de los marineros. La Nicolai Kerk, ubicada en Utrecht, y la Wovenkerk en el puerto de la ciudad de Campen, son iglesias muy antiguas construidas en el siglo XII. Hay otros 32 edificios dedicados a San Nicolás en los puertos de las ciudades de los Países Bajos, la mayoría de ellos construidos entre los siglos XII y XIV. Es una pena que el arte dedicado a Nicolás en la mayor parte de los Países Bajos se perdió debido a la guerra civil en el siglo XVI. Durante esta guerra, los cristianos protestantes vandalizaron las iglesias católicas, destruyendo la mayoría de las imágenes dentro y fuera de las iglesias por ser consideradas heréticas. Esta es la razón por la que los edificios antiguos como este, la Catedral de San Nicolás en Campen, cambió su nombre por el de Wovenkerk. También es la razón por la que sus paredes se ven tan sobrias en comparación con otras iglesias antiguas de la misma época como Notre Dame en París o incluso la Catedral de Colonia en Alemania. Ya no hay vitrales, solo ladrillos, no hay estatuas en las esquinas o en la parte superior de sus columnas, solo concreto pulido. En el interior no hay nada más que sillas de maderas, un púlpito de piedra y un órgano monumental. Todo registro del arte, la cultura y sobre todo, la historia de los Países Bajos y su relación con San Nicolás se ha perdido para siempre.